Lola Óscar, buen día. Buen día, Benito, buen día también. ¿Hasta cuándo la lluvia? Sí, hasta el domingo, seguro. Viste que antes nos quejábamos y decíamos cuándo llueve, cuándo llueve, pero ahora no queremos que llueva más. No, calculo que va a haber, por lo que queremos, va a haber un medio de mejoramiento entre mañana y pasado y continuaría el viernes a la tarde. Y se prevé que para el sábado tengamos alertas como los de fin de semana. No con esa intensidad, pero muy parecida. Oscar, con relación al agua caída, ¿tenés algún reporte ya de cuánto llovió hasta el momento? 96 milímetros hasta las 8 de la noche de anoche. ¿Contando el acumulativo de los dos días o solamente entre el lunes y martes 96? No, 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 contando los dos días. Ajá. Qué bárbaro. Me gustaría ver cuánto es lo que cayó entre anoche y hoy, que fue bastante. Pero ya hemos superado los 100 milímetros seguramente, ¿no? Sí, 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 totalmente, porque eran 96 hasta las 8 de la noche de ayer. Ajá. Oscar, ¿y los alertas siguen vigentes? Sí, sí, tuvimos durante la noche cuatro alertas, dos normales y dos a corto plazo. Los cortos plazos para Varadero, el último fue a las 5.36 de la mañana. Ajá. El cual, por tormentas intensas, con ráfagas. Ajá. Que es el que está vigente. Todavía esa alerta está vigente, entonces. Sí, 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 está vigente, pero a continuación de ese llegó uno para el norte de la provincia de Buenos Aires, por tormentas, con fuente de actividad eléctrica, ráfagas, ocasionales caídas de granjas. Ajá. Y cubre todo el norte de la provincia de Buenos Aires, en el cual estamos comprendidos. Oscar, ¿a qué hora se va a actualizar esta alerta? La corto plazo en una hora, y el otro en tres, cuatro horas, pero a la medida que le están llegando, va a ser antes. Ajá. Si te fijas, los alertas pasé durante toda la noche, fíjate en la continuidad de los mismos. Oscar, ¿han tenido algún pedido de auxilio de vecinos? No, los tres que hablé con Marcelo, que fue el primer día, que fueron dos en Varadero, uno en la vecina. No hemos tenido otro. Lo que vi ayer fue un aumento importante en el caudal de agua del río Varadero. De hecho, si uno pasa ya en la intersección de Almirante Brown con Doliera, puede ver cómo el agua ha avanzado hacia el sector de la costa y se ha desbordado el río en toda esa zona. Sí, estamos haciendo un seguimiento, esto fue ayer con su prefecto Peralta, hoy vamos a hacerlo nuevamente, hicimos un estudio, ayer tuvimos una casilla grande del río de la Plata, que en su punto máximo a las 10 de la mañana llegó a 3 metros a la altura de San Fernando. Eso va a empezar a hacer el tapón acá, recién hoy. A eso tenés que sumarle las grandes lluvas que hubo sobre la cuenca del río El Juan, que está desembocando gran cantidad de caudal de agua, lo cual también está haciendo el tapón. Yo recuerdo que en la época de la asignación nosotros hablábamos que teníamos tres tapones grandes, que son el Areco, el Luján y el Delta, con sus subestadas. Bueno, en esos tres tapones tenemos dos en funcionamiento. Uno que es eso, que es la subestada que estaba levantando el nivel del río de la Plata, pero continúa el ingreso del gran canal de agua del río El Juan, que es lo que mantiene. Inclusive analizamos la crecida, y la crecida viene desde Ramallo hacia abajo. Arriba estaría descendiente. Pero tenemos una alerta provisorio de que nos estarían dando entre 150 y 200 milímetros para entre ríos y corrientes para definición. O sea que hay que tener en cuenta todo lo que vaya sucediendo, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el resto de las provincias de Argentina. Correcto, a nosotros nos afecta solamente el agua que venga del río Recife. Claro. O sea, lo inmediato que tenemos. Pero sí nos afecta muchísimo lo que viene por el Paraná. Claro. En este caso, ¿por qué? Porque el agua que viene por Paraná nos cuenta sobre dos lados. Una parte sobre la costa del río Varadero, y el resto lo que entra por la costa del Paraná. Son los dos grandes afluentes de agua que vamos a tener para el sector de Isla. Bueno, estar atentos entonces, y seguramente durante el día vamos a estar en comunicación contigo. Ahora, por lo menos, lo que vemos es que ha dejado de llover, ha cesado un poco la lluvia. Pero bueno, esperemos que esto nos siga generando complicaciones, que hoy el mayor problema que también se tiene son el tema de las calles. Sí, sí, sí. El problema fundamental son las calles. Ayer estuvo Sebastián, inclusive, ahí con Marcelo, y estuvieron hablando del tema. Si bien se pasa un trabajo, y se hacen los trabajos, y se pasan todos los distintos pedidos que hay, y se van viendo, también es importante solicitarle a la comunidad que no arroje basura. No solamente a los canales, sino a la bolsa de residuos que esperen sacarlas cuando vaya a pasar el reconector. Se llueve mucho a esa bolsa, la lleva el gasbo, y se deposita en las botas de tormenta, lo cual hace que no drene, ¿no? Claro. Y eso, por un lado, es referente a lo de las calles. Y el otro fundamental es que la población se quede tranquila, que están tomadas todas las medidas desde el día viernes, por lo que pueda suceder. Con todas las reparticiones que pueden estar afectadas. Los bomberos, policías, prefecturas, las distintas zonas municipales que dejaron guardias durante los cuatro o cinco días del feriado. Bueno, todo eso está tomado. Y fundamentalmente la zona de la Inglaterra se está realizando el trabajo de seguimiento continuo con prefecturas. Están preparados centros y demás, así que no están ayudados al azar. Tengo que nuevamente agradecerle al profesor Mandel, que muy bien comenzaron los graves problemas de lluvia, y ante la magnitud de lo que podía llegar a venir, puso a disposición todas las escuelas para que se utilicen como centro de alojamiento y evacuación. Que afortunadamente no fue utilizado, ¿no? No, no fue utilizado nada. Pero eso habla del gran beneficio que tiene en todas las áreas. Oscar, te dejo un saludo. Te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, por favor, a tu saludo. Un abrazo grande, muchas gracias. Un abrazo. Oscar Pellegrini, el director de operaciones de defensa civil, hablando con nosotros, dándonos un panorama de lo que está sucediendo ahora. Aquí me piden, por ejemplo, la altura del río, me dice el 626. En este momento tenemos la altura de 2 metros 40 creciendo. ¿2? 2 metros 40 creciendo. Muy bien. Bueno, y además ya han comenzado a llegar reclamos de oyentes.